Ella siempre prefirió a su hijo varón, pero cuando sucedió esta desgracia, solo su hija la ayudó. Todos los hijos se aman por igual, porque al nacer provocan el mismo dolor. Sin embargo, algunas madres cometen el error de hacer diferencias y finalmente la vida se encarga de darles en la cara y hacerles ver su gran equivocación. Isabela era una mujer muy hermosa, que con muchos sacrificios se había graduado de ingeniería civil. Era fuerte de carácter y con mucha determinación, por eso pudo estudiar esa carrera por sí sola, porque sus padres no la apoyaron. En el último año de la universidad, inició a laborar en una empresa constructora y se ganó el respeto de todos los trabajadores. Poco a poco fue escalando posiciones y dos años después de haber llegado la hicieron responsable de uno de los proyectos más importantes que había conseguido en los últimos años. Esto provocó que tuviera participación en las juntas de la directiva en la constructora, en la que conoció al ingeniero Rubén Mendiola, hijo del dueño de la gran empresa. Mendiola era muy apuesto y quedó impresionado con la capacidad de Isabela para defender sus ideas y decisiones de trabajo. Así que de reunión en reunión se fue enamorando de ella, aunque le daba cierto temor a acercársela, porque le intimidaba su carácter. Sin embargo, después de una reunión, la siguió y la invitó a tomarse un café. Aunque al principio la vio como un extraño, Isabela finalmente terminó aceptando. Aquel café le cambió la vida por completo, pues salió varias veces con él, hasta que finalmente se convirtieron en novios. Un año después se casaron y formaron un bonito hogar. Trabajaron hombro a hombro, aunque a veces el carácter de Isabela sacaba de sus casillas a Rubén. A los seis meses de casado, Isabela se desmayó en la obra que dirigía y la llevaron al hospital, donde le informaron que estaba embarazada. El matrimonio estaba feliz, aunque hubo discrepancias porque Rubén no quería que su esposa siguiera trabajando por su estado. Unos días estuvieron distanciados. Sin embargo, ella impuso su punto de vista y le dijo que un embarazo no era incapacitante, así que siguió trabajando. Isabela buscó ayuda de una de sus amigas de la universidad que era diseñadora de interiores para decorar la habitación de su hijo, porque estaba segura que esperaría un varón. Sin embargo, cuando el cuarto estaba casi listo, acudió a la cita con su ginecólogo y se llevó la gran sorpresa de su vida. Estaba embarazada de gemelos, un niño y una niña. La noticia tomó por sorpresa a la ingeniera y le generó muchas inquietudes, pues no estaba feliz de saber que tendría una niña, porque para ella las mujeres eran más propensas a sufrir si se criaban consentidas. Además, ahora tendría que decorar diferente el cuarto porque todo tenía motivos de varoncito. llamó nuevamente a su amiga para indicarle que tendría que redecorar la habitación porque tendría gemelos. Cuando Rubén llegó a casa, iba emocionado por conocer el género de su hijo. Isabela no tenía una cara de felicidad que digamos cuando le indicó que serían gemelos. Rubén notó que ella estaba extraña y le preguntó qué le pasaba. Entonces le confesó que no le agregaba mucho la idea de tener una niña, pero él le dijo que las niñas son muy lindas y que no se en sus brazos la iba a amar igual. Llegó el día del parto y después de ocho horas con dolores dio a luz a los gemelos. La niña nació primero. Isabela la vio y siguió en la labor de parto hasta que nació el varón. Emocionada tomó al niño y lo puso sobre su pecho, mientras su ven cargaba a su hija. Cuando llegaron a casa, Isabela siempre se inclinaba más por atender a su hijo varón, al cual llamaron Mauricio y sentía cierto desprecio por su hija Margarita, así que de la niña generalmente se encargaba la enfermera o su papá. Aunque seguramente amaba a sus hijos, era obvia su preferencia por Mauricio. Siempre que iba de compras llevaba más cosas para niño. Así, los hijos fueron creciendo y veían cómo sus padres discutían por esa preferencia que Isabela tenía por el niño. Las criaturas se llevaban muy bien hasta que empezaron a tener discernimiento y Mauricio comprendió que su mamá se inclinaba más hacia él. En un cumpleaños de Rubén, Isabela le preparó una fiesta sorpresa y se esmeró en todos los detalles. Los niños correteaban por el jardín y en una de esas Mauricio se pasó llevando el pastel ante el asombro de todos los invitados. Isabela se puso histérica y los llevó al cuarto, donde estuvo a punto de agredir a Margarita. Aunque estaba claro que el niño era el culpable, ella decía que la niña lo había incitado y había provocado el desastre. Si Rubén no hubiese intervenido, la mujer hubiera maltratado físicamente a la niña. Enviaron a uno de sus servidores por otro pastel y la fiesta simplemente continuó. Sin embargo, cuando los invitados se habían marchado, la pareja discutió fuertemente porque Rubén estaba indignado porque no le gustó que la arremetiera contra la niña, sabiendo que era inocente. Cuando los niños ya iban a la escuela, Mauricio resultó ser holgazán, mientras Margarita siempre era responsable y alumna destacada. La madre nunca tuvo palabras de aliento para la niña, pero siempre animaba a su hijo a que estudiara porque él era muy inteligente. En cierta ocasión, obligó a Margarita a hacer las tareas de su hermano porque era el examen final y no permitiría que su consentido reprobara. Era la una de la mañana y Margarita aún estaba haciendo las tareas. Rubén se levantó a buscar un vaso de leche y al ver que su hija estaba dormida en el cuarto de estudio sobre aquellos cuadernos por poco pierde la paciencia, pues no podía creer tanta crueldad de una madre para con su hija. Inmediatamente despertó a Isabela y le pidió una explicación. Sin importar la hora, la mujer estalló de cólera y le dijo que esa chiquilla chismosa le pagaría por aquella discusión. Al día siguiente, cuando regresaron de clases, la niña llegó con un 100, mientras que su hermano obtuvo un 85, porque a ella no le dio tiempo de hacer el último ejercicio. Así que, por esa diferencia en las calificaciones, Isabela, en vez de felicitar a su niña, le dio con el cinturón por egoísta y buscar siempre lucirse según su juicio. Siendo adolescentes, Isabela dejaba a Mauricio salir a fiestas con sus amigos. Le compraba todo lo que le pedía y lo cubría cuando llegaba tarde a su casa. En cambio, Margarita le pedía permiso para salir con sus amigas al cine y ella le decía que una señorita decente no salía de su casa. La regañaba incluso por hablar por teléfono porque decía que alteraba las facturas, mientras que su hermano podía pasar horas y horas hablando y no le decía absolutamente nada. En una ocasión, iban a desayunar, pero Mauricio no quería comer lo que le habían preparado, así que le pidió un vaso de leche y un emparedado. Para su sorpresa, no había leche en el refrigerador y el chico estaba furioso. Le gritó a su madre que cómo era posible que no hubiera leche en esa casa. Inmediatamente la mujer llamó a la señora de servicio doméstico y le reclamó. Ella le confesó que Margarita y sus primas habían tomado leche y galleta mientras veían una película la noche anterior. Isabela se molestó demasiado y le gritó a su hija diciéndole que por qué había repartido la leche sin pensar en su hermano. Le prohibió que tomara las cosas del refrigerador y le dijo que estaba cansada de que arruinaran la vida de su gemelo. Mauricio se burlaba de su hermana y se hacía la víctima. Esa misma semana ella le compró un Nintendo muy caro y cuando Margarita le pidió una computadora para apoyarse en sus estudios le respondió que ni loca, porque seguro la utilizaría para holgazanear en redes sociales. Al finalizar el año escolar, Mauricio quedó reprobado mientras su hermana resultó la mejor del ciclo académico. Y una vez más se llegó el regaño porque no ayudó al chico holgazán, que se llevó los mimos y las palabras de ánimo de su madre. Mientras estaban de vacaciones, una tarde, Margarita encontró cigarrillos en la chaqueta de su hermano y se lo comunicó a su madre. Como de costumbre, Isabela se molestó con Margarita y le dijo que estaría encerrada una semana sin comunicarse con nadie para que no fuera chismosa. Rubén estaba escuchando todo y se cansó de las injusticias contra su hija. Así que hizo maletas y le pidió a Margarita que hiciera lo mismo para irse juntos. Isabela le gritó a Margarita que al fin iban a descansar de ella y que la familia se había separado por ella. Los años pasaron y Mauricio tomó un mal camino. Aún con todo, su madre lo seguía consintiendo hasta que por sus vicios el chico empezó a robarle. Le gritaba y en cierta ocasión casi la golpea porque quería dinero para comprar sustancias prohibidas. La vida de aquella madre se volvió una tragedia. Llegó al punto de que no tenía ni un céntimo porque todo se lo llevaba a Mauricio. Margarita se enteró de lo que sucedía. Ella era especialista en informática y tenía muy buen salario. Así que fue a buscar a su madre y la encontró sumida en una profunda depresión. Ella la abrazó y la mujer empezó a llorar, arrepentida por todo el maltrato que le había dado a su hija y por mimar mucho a Mauricio. Por eso lo había echado a perder. La arrepentida mujer comenzó su vida junto a su hija. Pudo recuperar su matrimonio, volvió al trabajo junto a su marido e ingresó a su hijo en un centro de rehabilitación, al que pudo no haber llegado si ella no lo hubiese consentido tanto. Ahora solo nos resta decir que nos des tu opinión sobre esa historia y recordarte que nos regales un like. Te aguardamos en nuestro próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!